Hola, continúo. Cargar y Erael Barrotes. Pausa. Que me quede. Bueno, acá está, este va a ser el bloque de celda C, que apenas está en construcción. Acá hay lavandería, libertad condicional, biblioteca y armario de limpieza. Esto lo hice muy rápido todo. Y ya, nada más bajé un poco las vallas, esta la voy a quitar para subirla más, saco un almacén y ya es todo lo que hice. Entonces, bueno, rápido es porque necesito que acaben esto, lo más rápido posible. Aunque, no sé. Bueno, a ver si en la admisión ya tengo los 23 para rellenar. Ah, no. ¿Cuántos cabían aquí? 20, no. ¿Por las subvenciones? Lo que es celda C este sí, no lo voy a hacer aún. Creo que voy a hacer este de Implementación de Infraestructura de Máxima Seguridad o el de Manufacturación Penitenciaria, pero no sé, no tengo idea. Pero bueno, ya que son horas de sueño, registro a todos los lugares. Vamos, vamos, vamos. Registro celular. Cuando… eso sí, me impresiona que no se encuentran tantas cosas, porque normalmente los registros se encuentran acá, de todo un montón y pues en esta cárcel no estoy encontrando mucho. Y eso es bueno. Supongo que… una cuerda… Si eso es algo que tendría que hacer, tengo que poner ya como muros perimetrales, porque es que las bahías las escalan. Escalan. Luego, luego las escalan. Y pues eso no es precisamente bueno. Ah, un taladro tenía. Un destornillador. Y eso es nada más lo que me propongo. Bueno, y lo acuerdo, porque… Pues sí. ¿Dónde más falta registrar? En el almacén sí, pero hay que poder haber ya. Fin del registro. Ok. Tiempo. Ya llegaron los nuevos prisioneros. Creo que voy a contratar un par de guardias más. Unos diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Creo que contraté uno de más. Diez guardias nuevos para que ayuden con esto. Y… en… ¿Dónde está? Acá… Voy a poner una nueva ruta de patrulla para… Ahí. Ahí, ahí, ahí. Aquí. ¡Oh! ¡Es que se me suelta! Ahí, ahí, sí. Una nueva patrulla para guardia y para perro. Ok. Necesito contratar otro. Eh… cosa canina. Es más, y otra más. Porque en despliegue voy a poner uno en la zona de visitas. Ok. Eh… viene entrando. Vamos a ver este… ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi inteligencia. No tengo… no tengo inteligencia en la burocracia. ¿Qué onda de desbloquear mi inteligencia? No tengo inteligencia en la desbloqueación. La burrocracia. Burocracia. Burrocracia, burocracia. Bueno, a ver si los constructores me acaban esto ya. No, 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 no. ¡Uy! La Junta ha decidido experimentar con un número de medidas ahorrativas en varias instalaciones y tu prisión se ha incluido en el programa. Tenemos que reducir la cantidad y variedad de la comida en nuestra prisión para ver el efecto que tienen los presupuestos generales. La cantidad y variedad. Eh… Reduce la cantidad y variedad de comida de los presos. Ok. Eso es en política. Cantidad baja, variedad ninguna. ¿Sí, no? Ok. Bueno, pues por ahora se va a quedar así esto. Porque, pues no sé, me lo piden de repente. Eh… Eso sí, creo que no tengo suficiente comida para todos. Entonces voy a contratar un par de chefs más. Bueno, vamos, vamos a dar un poco de turbo a esto. Ahora nos vamos a dar un poco de turbo a esto. ¡Ay! ¡Ay! A ver A ver, aquí tenemos En aislamiento Russell 36 años Malo conducta, efecto de estado reprimido Encontradas También Y también Este es, creo que es el único De máxima seguridad que tengo El único de máxima seguridad que tengo ¿Por qué es de máxima seguridad? Pues porque este tarado Me mató dos guardias Y aparte se intentó escapar Por eso es de máxima seguridad El único Sí, lo tienen que mover Es verdad, esto Lo iba a tener que utilizar Para algo, pero no sé Para qué lo iba a usar Así que puedo poner un bloque De celdas nuevo ahí, tal vez Puede ser Sí, por qué no Bueno, de eso se queda Por ahora Así Amigo Las lechugas sonaron En el detector de metales Yo no digo nada Pero ahí Ahí hay un Talador escondido Ojo a los visitantes Esposa de Irwin Padre de Irwin Madre de Irwin Pobrecita la señora Que viene a ver a su hijo Ay, ay, ay Sabías que había un taladro ahí Es que lo dije Lo dije Que había un taladro ahí Esto es tocino Esto parece tocino O carne No sé Parece tocino A ver A ver Si acaban esto Por favor Necesito las celdas A ver A ver Ok Es hora de comer Bien Todos a la comida Oh Creo que Va siendo momento De expandir un poco más La cocina Así que Acá Banco 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 Mesa 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 Y mesa Y la mesa Para servir Está por acá De hecho Voy a poner dos Aquí Y aquí Ok Y la cocina No, la cocina Está bien Eh Acá Creo Que ya tengo Asignados los trabajos A los prisioneros Sí Máximo de trabajos Cuatro Máximo de trabajos Diez Máximo de trabajos Tres Ok Acá ya tengo Prisioneros Asignados a trabajar En cocina Eh Limpieza Y lavandería Esto es bastante Ah Todavía me tienen que colocar Las lavadoras Las lavadoras Parece que los constructores Tienen un par de tareas Eh Ah Ya vi No pueden acceder al almacén Porque Tengo esta pared aquí Que dije que le iba a quitar Así que tú Fuera Ahora sí Me quitan esa pared Y ya van a poder acceder Al Comedor ¿Dónde lo llevan? A celda provisional Ah Pues vaya Ah Ya me dieron esta misión Por completa Entonces Bien Supongo Uy Es el lagazo Pues Bastante Bien A ver Ah Médico Médico Esto va ¿Qué? ¿Cómo que muerte es una? ¿Dónde? Ah Se lo mataron En el comedor Se lo mataron En el comedor Y se trae unas pinzas A la cocina Se lo mataron En el comedor A este Asesinado Asesinado Por ser chivato Creo que ¿Cómo que por ser ¿Era un soplón? Hola Eso me recuerda a algo A ver Para empezar En la admisión Nada más Un prisionero Para reemplazarlo Y No tengo nadie En aislamiento Pero La logística No No Inteligencia Lo tengo bloqueado Todavía ¿Cuándo me la desbloquea? En dos yiritas Bueno Educación Tu investígame Préstamo bancario Y Expansión Por ahora ¿No? Pero Bueno Más rápido Velocidad Pero Suena muchísimo Fue muy Clave Poner los detectores De metales Muy Muy Clave Ahora Esto Ya lo completé Entonces Puedo volver a poner La comida normal Supongo Ahí estás Aquí Volver a poner La comida normal Porque no quiero Que se me vayan A enojar Por cualquier cosa Ah no Me sigue pidiendo Reducirla Entonces La reduzco Luego Esto lo tengo que mantener Así por 88 horas Y Voy a hacer Ya Esto Así Y Porque como ya Está habiendo Overbooking ¿Se dice Overbooking? No sé Pero que Se están llenando Entonces voy a Expandir esto A todo A ver Más rápido Oh Ah se fuga Se fuga Se fuga Hay que reemplazarlo Ay 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 Bueno se van a intentar Fugar por acá arriba Supongo Entonces sería Bueno Poner Alguna ruta Asigno médicos A sector Asigno médicos a sector Oh 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 Priorizar zona Concer Yo creo que El consejo de priorizar Las duchas Bueno Bueno de sector De seguro personal Tengo que poner esto También Esta parte Y Ya Por ahora Bueno Está en la oficina De O no En esta oficina Si El seco la o no Porque ese si lo ocupan El almacén Si solo personal Y Ya Ahora esto Cuando lo acaban A ver Si ya Lo terminan A ver Voy a ver Lo de programas Voy a poner El de Audiencia De libertad Condicional Y Por ahora Ese Si A ver Si Ok Por ahora No voy a construir Nada más Cansa más rápido Esto Porque ya Quiero que acaben Este Esta cosa Oye 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 Ya Oye 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 Necesito Esos cimientos A ver si me los pueden hacer Rápido Los cimientos 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 Y los constructores ¿Hay nadie? Ah no Si ya 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 Ok Y esto Ya puede ser Ah no Todavía no lo acaba Ok Ahora si Las paredes Siempre me demuelen Las paredes Ya Bueno Pero igualmente Esto ya puede ser La celda número 60 Con la cama Y el Retrete Y ya tiene agua Ya tiene todo Entonces perfecto La celda número 60 Y con eso Ya debería Detener Para todos Los prisioneros Uy Uy Creo que se escapó Este ya Se escapa A ver Vengan acá A ver si Lo interceptan Agárralo Agárralo No No Demasiada tarde Otro más Para reemplazarlo Bueno Creo que Voy a hacer Esto Por aquí Así Le voy a poner Puerta Aquí Y la luz Se la voy a llevar Por acá Y aquí ¿Qué está pasando? Intoxicado Vaya Bueno Ya tengo listo Inteligencia Sí Ok Porque Una cosa Y es que creo que No he hecho Ahí está La política Penitenciaria No he puesto bien Los castigos Entonces Destrucción Celda Y Todos son Celda ¿Cómo le pongo Para todos? No sé cómo Ponerla a todos Bueno Entonces Voy a poner Que todos Sean registrados Cada que hacen Cualquier cosa Marra Y También El Castigo Va a ser Eso Por ejemplo El primero Cinco horas Voy a guardar Automático Cinco Uy No Cinco El segundo Intento de fuga Va a ser Ocho 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 No sé cómo Ponerle que Para todos Sea igual Entonces Bueno Siguiente Personal atacado Van a ser Seis 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 Lesiones graves Van a ser Diez 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 Interstición Se lo voy a dejar En dos Asesinato Van a ser Veinticuatro 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 Cuatro Punto cinco No Tres Cuatro Cuatro Ok Y lo demás Pues El aumento Dos Dos Y dos Y dos Ay Le está aumentando El de Vaya A ver Le aumenté El de super Máximo En vez de El de máximo Cuatro Lo aumento A cuatro A las últimas Dos Esto Ahí Cuatro 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 Y por último Cuatro Cuatro No Cuatro No Cuatro punto cinco No No Pues Cuatro Cuatro Ya está Así quedaría La política Penitenciaria Y ahora Uy no No tengo dinero Bueno a lo mejor No puedo estar De aislamiento Porque cuestan Quinientos cada una Y Creo que no estoy Teniendo mucho dinero Si lo de luz Estoy quedando sin dinero Vaya Creo que tendré que agarrar Más subvenciones Mmm Ay no sé Bueno 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 Quieto Ahora Esta zona Va a quedar Dividida En las siguientes Salas Ahí va a haber Una capilla Acá arriba Va a haber Taller Acá Va a ser Tienda Tienda Y ya Ya no cabe más Nada más el ¿Dónde está Tallera? ¿Dónde está Tallera? No lo veo No lo veo ¿Dónde quedó? Ah Se me perdió Ah aquí está Taller Esto Taller nada más ¿Qué? Separado 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 Salas Voy a volver a poner La tienda Uno más arriba Aquí no La capilla Uno más arriba Y ya está Entre las puertas Irían Aquí Y aquí Y la del taller Pues bueno Así quedaría esto Entonces de objetos Podría poner Por ejemplo En la tienda Va a ser El escaparte Necesita Mesa Y estante De la tienda Entonces Mesa Dos mesas Y Estante De la tienda Y la Esta Va a Requiere Altar Altar AS 3x3 Lo puedo centrar Aquí Creo Bueno va Lo voy a centrar Aquí Acá hay alguien Que se quiere Escapar Acá arriba Uy Pero ya van Por él A ver Ustedes Vayan yendo Hacia Acá Solo por si Acaso Pero vayan Que vengan Hacia acá Ahí está Ok ok Esto lo interceptan Lo tienen que interceptar Interceptenlo Ahí está Si no Si 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 lo interceptaron Ok Bueno Esto Faltaba banco Y alfombra Ban Banco Creo Que Aquí Aquí Y aquí Y alfombra Que estas las puedo poner Aquí 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 Y aquí Y ya Luego El taller lo voy a dejar para después Por ahora van a estar estos dos Ok Esta es la Las duchas que hice Nuevas Porque mudé la zona de duchas Hacia esta parte Uy Ya llegan los nuevos Aquí vienen Los ¿Cuántos son? Vienen tres Pero si Tienen 59 ¿Por qué vienen tres? ¿De dónde vienen tres? Ah, es que seguí con la admisión Creo O no sé Bueno Oh oh Pausa A ver Ustedes Hacia Acá Y A este ya lo van a ayudar Pero ¿Qué hacen? Vayan Ustedes ¿Qué están esperando? Hacia acá Ay Dios mío Pues que vienen desde Desde Ay No Se están Se están fugando Todos ¿Hacia dónde Se van a fugar? ¿Ya los atraparon? No Ahí va otro Vaya Otro Otro más Pero ¿Qué pasa? Otro 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 Este se está pegando ¿Ya? ¿No? Otros dos ¿Qué está pasando? Y otro más Y otro ¿Por qué? Porque de repente Y otro más ¿Por qué no? Este se suma Uy Casi escala este muro Casi escala este muro Casi escala el muro ¿Otro? Otro Claro que sí Bueno, creo que voy a poner una Pared perimetral De ladrillos Porque las rayas no sirven de nada Sí Sí Va a ser lo mejor Uy Uy Esto va a costar Mucho Demasiado Diría yo Por acá me haces otra Por acá me haces otra Uy Lo que está costando Sí Pero Tenerla Es que las vallas Se escalan Bien Bien rápido Entonces No creo que sea efectivo Tener vallas Así que puerta 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 Y Puerta Pero es que no sé por dónde se intenta escapar O sea, por la puerta principal O a dónde quieren No No entiendo Eh Bueno Fugas tres hoy ¿Sí ¿Sí se fugó uno por la puerta principal? ¿Sí se fugó uno por aquí? ¿Sí se fugó uno por aquí? El príncipe Eh Pues falla Otro Quieto Este ya lo persiguen Pero Ay Creo que se va a alcanzar a huir Sí Efectivamente Necesito que me construyan esta pared Pero ya No, no, ya, ya, ya Fuego a discreción Quien se quiere escapar ya Fue disparada Es que cinco se fugaron A ver Ya está el El fuego a discreción Y de hecho Emergencia Todos a las celdas A ver, es que Yo creo que sí estamos En estado de emergencia Por lo menos Hasta que acabe en esta pared Pero es que se escalan Hay una cuerda Hay una cuerda En este muro Hay una cuerda En ese muro A ver, ya, se acabó esto Voy a pedir siete prisioneros Que son los que me faltan Y ya Que nada más Prioricenme Esto por favor Quítenla rápido No, este se va a intentar escapar Lo subieron a máxima también A ver A ver A ver Creo que Ya quitaron la cuerda No, no han quitado la cuerda ¿Por qué no la quitan? Y Este se está pegando Con los policías Y ya están poniendo El muro Perimetras Y Por fin Y era ahora De hecho Pondría Se murió uno Y este se quiere escapar Ok Voy a Poner Una nueva ruta De patrulla Que va a ser aquí Y nada más Con que haya un policía Estoy a gusto Y otra La cual va a pasar Por aquí O sea Son las del perímetro Para que no se vaya a salir nadie Y otra Que pase Por aquí Y de hecho Pondría otra Acá arriba Y otra Aquí Que es donde están causando Más problema No, nada más uno Y con ahora Yo creo que con eso Ya está Así que a ver Si ya le puedo Meter más velocidad A esto De hecho Por cierto También en la parte De logística Voy a hacer No logística No Despliegue Esta nueva zona De acá Que van a construir Va a ser solo de personal Cuando se termine De cerrar Que ya no más Faltaría Ah no Que muro falta Para cerrar Esta es cerrada ¿No? Esta es cerrada A ver Despliegue Si ya es una zona diferente Ok Esto es solo personal Entonces Con esto El perímetro De la prisión Está Sellado Se supone Entonces bueno Quédense rápido El tiempo 53 de 60 Necesitaría 7 nuevos Si ya los tengo Ay vaya 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 Por cierto A ver Que peligros hay En cada zona Ah De acá se De acá sacan Cuerdas De acá pueden sacar Tijeras De acá pueden sacar Veneno Entonces Creo que voy a poner Un perro guardián Aquí Que no sé Si detecta Las cuerdas Pero Me sirve Y voy a contratar Otro De perros Guardianes Ok Ok Pues 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 bien Este A ver Cómo va la luz Uy Se va a sobrecargar Ya Cinco condensadores Más Y con eso Me quedo Pobre Perfecto Yo creo que Con estos muros Ya es suficiente Teoría Necesito dinero Subvenciones Por favor Ok Creo que voy a hacer este Y Sirve una sola comida Tiempo Ok Voy a hacer esta Investigación de nutrición De reclusos Entonces me dice Una sola comida De baja calidad Y variedad Durante dos días Entonces Este Donde está Régimen Va a ser una sola comida Y lo demás Se lo voy a poner A Confinamiento Ok A ver Que pasa El peligro De la cárcel O dice Que es bajo Pero hace rato Se intentaron Fugar Por lo menos Veinte Tiene el pelo Pintado Paul Milera Uy ¿Qué pasó? ¿Por qué aparece esto? No sé lo que significa Ay A ver No pero Pero entre Ok Porque estos no tienen celda Es una caída demasiado buena Para este recluso Aquí solo dejan que estén Los de mínima seguridad ¿Cómo cambio eso? A ver Subvenciones Política Política Traslados O traslados No No pueden tener su celda A ver Pausa Este En todas las celda Son una cantidad demasiado buena Para este recluso Eh No pues supongo que habrá que hacerse De las de mala calidad Aquí A ver Puedo hacer Acá Esto así Esto así Ok Y a ver Que me hagan esto ¿Y la para no me la demuelen? ¿Y por qué antes sí? ¿Antes sí me demuelen la pared? Bueno Fuera Quitada la pared Ok Entonces Acá va a haber así 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 Ya no me queda dinero Pues no voy a tener dinero para eso Bueno Registro Para ver si completo La subvención De las almas robadas ¿Dónde es? ¿Dónde? Ya la completé ¿Puede ser que ya la haya completado? No, no Ya la completé Sí Ya la completé Pues bye ¿Cuál puede ser la próxima que haga? Creo que voy a tener que hacer esto Pero necesito dinero Ok Ok Ya está Que es para el taller Vamos a producir Cosas en el taller Por cierto Por cierto El registro ya puede cesar Ok Entonces ¿Qué es lo que un taller necesita? Lo primero de todo Es un Detector de metales Obviamente En la salida Y Luego de eso Mesa Cierra Y prensa Mesa 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 Cierra Y Prensa ¿Dónde está? Prensa Bueno, ahora prensa un poquito más acá Ahí Y Y la mesa de carpintería No sé Bien para qué sería Pero pues igual voy a poner dos Ok Con eso ya sería el taller Y todo tiene luz Ok Uno No, no, no El detector de metales no tiene luz Ahora sí 60 Pero dos No se pueden asignar a una celda Porque se portan mal Y necesitan celdas de baja calidad Que es justamente lo que les voy a dar ¿Dónde está? Personal Necesito un abogado para esto Abogado No tengo No tengo investigado el abogado Ah, no Bueno, investigame el abogado Cuesta cinco mil Mejor Tengo de problemas mentales Tengo de problemas mentales dos A ver que me acaben rápido el taller Entonces para completar la subvención Pero por mientras yo voy a ir haciendo esto ya Las puertas que va a llevar Son puertas de la cárcel Obviamente Uy, lo malo es que están cerca de la salida Pueden hacer un túnel Pues en ese caso ¿Por qué me voy a dejar poner la calle acá? No sé Bueno, bien los visitantes Este Voy a ir poniendo ya los objetos Pues Que serían camas Retretes Tuberías En los retretes Y ya Y ya está Porque los ya tienen Bueno, tienen dos foquitos Pero Igual sirve Esto lo desmontas Y Pones una puerta normal Creo que ya Sí Pues sí Pues sí Bueno Este Cuando tenga Ya tengo el taller Voy a desplegar Bueno, no Lo voy a dejar por aquí Por ahora Este Adiós Chao Lo voy a dejar por aquí Lo voy a dejar por aquí